... Eres como una rosa de primavera y en el labio está perente que activiza el domicilio Eres como una rosa de luna llena y en el rumbo está fuerte y en mi vida es bencita y en doña tu andada y tu cuerpo me sirena y tu cara morena que es bella de mi amor yo siempre pienso reina de mis ilusiones yo siempre pienso reina de mi corazón en mi copia que con sus bellos colores yo creo todas las flores aquí también se creó pero te pido para levantar pasiones los cojes, los cojes y los cojes y por lo que muero yo Dime qué es lo que tiene que me enamora cada... no hay ni hablar Dime qué es lo que tiene que me llame en su mirada Dime qué es lo que tiene que me llame en la guada Venga lo que tenga tú lo sabes que le paga a mí la llave la llave de mi pasión Venga lo que tengo tú lo sabes cuando pasa por la calle para mí eres la mejor y por eso mirando tu padre sus cojo y lo guilas la llave de mi casa que no hay ni inspiración basионal que no hay niñas que no hay niñas que no hay niñas que negr 67 Community para mí es lo que tiene y yo mu들을 compartir es lo que tiene pecadar ¿Ya está bien? Niño, ¿ya está bien? ¡Oye! ¡Guapa! ¡Guapa! En crónica marciana sale un enano Que le falta muy moco a ser marciano Porque parece un poni el día que nace Y porque en vez de obera tiene lo pable No me parece lindo con mis palabras Pero si fuera un chucho, sería un chihuahua Y alguna vez de ella, de crónica marciana Y no me parece un reloj y escojo y escojo y escojiana Me conmigo en manera y cuando no se quema Verás como me colocan de corazón en la autacena ¡Guapa! 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 Para pagar mis talles, la voz, la rampa y los garcillos de mi mamá El señor de la iglesia por todo bien tiene que ripar ¡Gracias! ¡Guapa! ¡Baja! 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 Gracias. 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 Ya nunca se quiere ir. Gracias por ver el video.